Bueno, muy bien chavos, pues vamos a empezar la sesión 2 de arreglos, la continuación. Bueno, vamos a repasar un poquito los ejercicios que hicimos la clase pasada de arreglos de una dimensión y también la parte de la declaración en dos dimensiones, porque como lo fuimos viendo conforme fuimos migrando el programa de altas, bajas y cambios de una dimensión a dos dimensiones, a lo mejor lo vimos de manera básica lo que es los arreglos de dos dimensiones. Entonces vamos a ver esta parte, la declaración del arreglo de dos dimensiones, cómo es la parte de arreglo en columna, cómo se hace la asignación, etcétera, etcétera. De ahí nos regresamos a ver el ejercicio que hicimos de una sola dimensión, de altas, bajas y cambios con un string. Y nuevamente vemos la parte de la migración ya con, pues a lo mejor, dos o tres funciones de las que requerimos para cerrar este tema de altas, bajas y cambios ya con un arreglo de dos dimensiones. Ok, bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla de Eclipse. Un momento. Ok. Muy bien, bueno, es lo que hicimos en la clase pasada, por ahí les copié el código en Facebook para que lo tuvieran más a la mano, pero bueno, fue lo que hicimos en la última clase que fue agregar con un arreglo de dos dimensiones. Pero bueno, vamos a suponer hoy que vamos a ver de cero la parte de arreglos de dos dimensiones. Por lo tanto, voy a crear aquí rápido un proyecto entonces. Vamos a ponerle arreglos 2D. Si alguien va teniendo alguna duda, por ahí en el chat me lo hace saber, por favor. Bueno, entonces aquí tengo mi proyecto. Voy a agregar la clase principal, como siempre. Y ahí mismo vamos a poner el main. Ok. Bueno. Entonces. Hemos visto cómo declarar para empezar. Cómo declaramos una variable. Ponemos el tipo de dato, el ID de la variable. Punto y coma. Ok. Esa misma variable la podemos inicializar a un valor. Y listo. Ok. Creemos que este tipo de variables son variables de tipo primitivo. Ok. Ahora, y prácticamente es solo una caja. Donde podemos guardar, en este caso, números enteros. Luego vimos el concepto de un arreglo. En el caso de un arreglo de una dimensión. Para declararlo, también ponemos el tipo. ¿Sí? Luego vamos a poner. Vamos a indicar, perdón. Que se trata de un arreglo. Y nuevamente el identificador, en este caso, del arreglo. Ok. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí acuérdense que lo único que estamos declarando es declaramos la referencia. Referencia a un arreglo entero. Pero de una dimensión. ¿Sí? Ok. Pero en sí todavía no existe el arreglo. Bueno, ¿en qué momento va a existir el arreglo? Pues tenemos que crearlo. Como creamos un arreglo, con la palabra new, el tipo de dato del arreglo. Y entre corchetes, debemos de poner el tamaño. Por ejemplo, si son cinco cajas de tipo entero, le ponemos cinco. Esto de aquí crea un arreglo. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer que alguien, una referencia, apunte hacia él. La cual, pues ya declaramos acá arriba. Voy a poner ID arreglo. Y en ese momento quedamos que estamos creando un arreglo del lado derecho. Y el ID ar está apuntando hacia ese arreglo de cinco cajas, ¿no? Cinco cajas de tipo entero. ¿Ok? Eso lo viéramos. A ver, vamos a ver si lo podemos ver. Lo voy a pintar en el pizarrón para que lo veamos un poquito más grande. Muy bien. Ok. Entonces, si lo que acabo de hacer yo era declarar una variable y declarar un arreglo, ¿no? Entonces, cuando yo declaro una variable, por ejemplo, int x, estamos hablando de que lo que estoy creando es un espacio en memoria, que es una cajita, que la identifico a través de x, donde yo puedo guardar cualquier información. Pero esta debe ser de tipo entera, ¿no? Si yo hago esto, lo que estoy haciendo es guardar el 7 dentro de la caja, ¿no? ¿Sí? Ahí estamos. Muy bien. Por otro lado, si yo lo que estoy declarando ahora es un arreglo, lo primero que hacemos es declarar que damos que era su referencia. Int. Arreglo. Como la queramos llamar, ¿no? Multicoma. Lo que estamos haciendo hasta ese momento, aquí abajito, es crear una referencia. La cual no está apuntando ahorita nada, porque solamente cree la referencia. Para que yo pueda crear un arreglo, necesito de la palabra new. Ok. Déjenme ponérselos con rojo para que lo veamos más claro. Esta es la palabra mágica, ¿no? La vamos a ver más adelante con objetos. Pues es la palabra mágica que crea la estructura de datos. ¿Qué estructura de datos quiero que cree con la palabra new? Pues quiero que cree un... Un arreglo de pico entero de cinco localidades. Ok. Entonces, creamos que lo que es de este lado derecho, lo que estamos haciendo es crear en ese momento... Vamos a crearlo aquí. Un arreglo de 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, de cinco posiciones. En realidad, haciendo la analogía de la caja del lado derecho, pues aquí es una pila de cajas, ¿no? Ok. La cuestión aquí es de que del lado derecho estoy creando apenas un arreglo y con el símbolo de asignación lo que voy a hacer es que realmente diga yo que esta referencia apunte hacia R. Ahorita no está apuntando a nada. De hecho, apunta a nul, a un valor nulo. Ok. Y en el momento que hago esta asignación, quedamos que a R, esta referencia, va a apuntar a el arreglo que acabo de crear. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda, chavos? Como repaso, como manera de repaso de arreglos. Ahí por el chat. ¿Todos están bien? Ok. No. Muy bien. Acuérdense de todos. Creo que todos están poniendo su nombre. Porque, bueno, lo estoy poniendo como asistencia, ¿no? Ahora sí que a la clase virtual. Entonces, es importante que pongan su nombre. No pongan ahí su apodo o algo así. Pongan ahí su nombre para entrar. Ok. Entonces, aquí creo una caja y acá creo una pila de cajas. Ok. Si yo hago aquí una asignación, me estoy asignando un valor a la caja. Si yo quiero asignar un valor a una de las cajas de aquí adentro, lo que tengo que hacer es usar la referencia. Pero adicionalmente tengo que decir la posición. Por ejemplo, igual a 7. Me falta decir en qué posición del arreglo quiero guardar este 7. Por ejemplo, en la 2. Si quiero decir que el 7 se guarde en la posición 2, uso la referencia más la posición. Y en ese momento ya puedo poner el 7 aquí. Ok. Pero siguen siendo cajas. Nada más que están apiladas. De hecho, vimos en memoria. No estuviéramos memoria por acá. Este es un espacio de memoria que es X. Y por acá, vimos también que si fueran espacios de memoria, esta sería la localidad 0. Y así sucesivamente. Ok. Es decir, en la RAM, de manera aleatoria, se va a guardar la X en una dirección totalmente aleatoria. Y acá también es lo mismo, pero se refiere a la primera cajita. La dirección 0, de manera aleatoria, va a empezar ahí. Y luego van a estar de manera corrida todas las localidades. Ok. Obviamente, nosotros lo vemos, o la abstracción que hacemos de lo que se ve tal vez en memoria, que sería algo como esto, lo vemos más como un arreglo de esta forma. De esta forma yo puedo guardar información en un tipo primitivo y en una estructura de datos como un arreglo, lo que tenemos que agregar es la posición. Ok. Nuevamente, insisto, porque esto solamente es la referencia. Yo no puedo asignarle a la referencia, por ejemplo, ARR igual a 7. ¿Por qué? Porque 7 es un tipo entero y AR qué es? AR es una referencia entera. Ok. Por eso esto de aquí está mal. Ok. Entonces, si yo quiero asignar algo a un arreglo, lo único que puedo asignarlo es usando su posición. Ok. Ahora, también lo que vimos, lo que hemos visto hasta el momento, es que al ser AR una referencia, yo podría crear otra referencia de tipo entero. Por ejemplo, A. En 10 minutos se va a terminar la reunión y entramos de nuevo a la misma. Ok. Estoy viendo ahí el tiempo, nos quedan 10 minutos. Ok. Entonces, estoy creando otra referencia que se llama A, que es también para arreglos de tipo entero. Entonces, si yo digo que A es igual a AR, ¿qué quedamos que estamos haciendo ahí? Estamos diciendo que A, que por acá, supongamos que está acá abajito. ¿Se puede saber? Supongamos que ella, aquí en esta instrucción, no está apuntando a nada. En el momento que yo hago esto, ¿qué hace? Quiero asignarle a A la referencia de AR, es decir, a donde está apuntando AR. O en otras palabras, quiero que A apunte donde apunta AR, es decir, a este arreglo de aquí. Y en este momento estoy apuntando también al mismo lugar que AR, porque los dos son referencias. Y es lo mismo, entonces yo no puedo asignarle A un valor directamente, por ejemplo, porque 8 es un tipo entero y A es una referencia de tipo entero. Si yo quiero guardar algo en una caja de donde hace referencia A, ¿qué debo de tener? Debo de tener la referencia y debo de tener la posición para poder guardar un dato. Entonces aquí ya estoy usando la referencia, me voy a la referencia, llego al arreglo, luego me voy a la posición que me indica y ahora sí hago la asignatura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora con los arreglos de dos dimensiones? ¿Ok? Ahorita ya estoy guardando este video desde el inicio, entonces, si lo quieren volver a ver, voy a publicar la liga cuando acabemos. ¿Ok? La idea ahorita, chavos, de que lo hagamos en vivo, es de que también si tienen preguntas, me las vayan diciendo ahí por el chat, y las veamos resolviendo. ¿Ok? Ok. Entonces, por un lado tenemos el arreglo, sí, X de tipo entero. ¿Ok? Y quedamos que para crearlo, debo de decir, new, el tipo y el tamaño, el número de cajas. Y hacer que la referencia apunte hacia ese nuevo arreglo. ¿Ok? Vamos a ver entonces cuál sería la diferencia para la declaración de un arreglo de dos dimensiones. Prácticamente va a ser lo mismo. Tenemos que indicar, tenemos que indicar el tipo. ¿Ok? Tenemos que indicar el nombre de la referencia. Y indicar que es un arreglo también. Pero como es de dos dimensiones, tenemos que ponerle dos por tres. Indicando dimensión uno, dimensión dos. Y para el caso de un arreglo de dos dimensiones, como es este de aquí. ¿Sí? Normalmente usamos que este de aquí va a ser arreglón y el segundo va a ser columna. ¿Sí? Si no me equivoco, ahorita lo vuelvo a checar. Pero bueno, también les había comentado que da lo mismo como la manejamos. Y columna, arreglón, 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 columna. Siempre y cuando todo el programa, digamos nosotros, por ejemplo, yo aquí estoy diciendo que el primero va a ser arreglón y el segundo va a ser columna. Lo importante ahí es que todo mi programa lo maneje de esa misma forma. Si yo lo manejo al revés, no pasa nada. ¿Sí? Es mi lógica aquí al cabo, ¿no? Columna, arreglón. Lo puedo manejar como columna, arreglón. ¿Ok? Pero eso va a depender que a partir de aquí todo sea de esa forma. Si yo manejo aquí columna, arreglón, entonces cuando yo voy a crear realmente el objeto, vamos a usar nuevamente la palabra new. Vamos a indicar el tipo. Y nuevamente con doble corchete vamos a decir ahora sí el tamaño. ¿Cuántas cajas va a tener? Pues aquí, por ejemplo, si es columna, arreglón, yo podría decir que son tres columnas por cinco arreglones. ¿Ok? Pero porque yo ya lo marqué desde un inicio que así voy a estar manejando todo mi programa. En esta casilla voy a manejar arreglones, digo, columnas y arreglones. Si lo quiero manejar al revés, no hay ningún problema. Nada más es cuestión que ustedes lo tengan consciente desde un inicio. Entonces, yo le pongo aquí que es 2D y voy a manejar arreglón por columna. Entonces, yo voy a decir que van a ser cinco arreglones por tres columnas, por ejemplo. ¿Qué va a ser esto? Crear una estructura de datos de un arreglo de cinco por tres. Cinco arreglones por tres columnas. Y le voy a asignar su referencia para que a través de X pueda acceder a ese arreglo, justamente. ¿Ok? Entonces, así es como se declara un arreglo de dos dimensiones. Tipo de dato, doble corchete y el nombre de la referencia. Y posteriormente, creamos el arreglo, indicando el tamaño, poniendo el tipo y el tamaño, ya sea columna arreglón o arreglón columna. Ya que creamos la estructura de datos, la asignamos a la referencia que acabamos de crear. ¿Ok? Y aplica absolutamente lo mismo que vimos con los arreglos. ¿Ok? El cronómetro que les aparece arriba, chavos, es porque en tres minutitos, como es una versión de prueba, la que tengo, se va a acabar la sesión. ¿Qué van a hacer? Les voy a publicar nuevamente en Facebook la liga para que vuelvan a entrar y ya. ¿Ok? Entonces, en tres minutitos, ahorita se va a acabar la sesión y vamos a volver a entrar. ¿Ok? Pero bueno, digamos que estos son los primeros minutitos de repaso. ¿Ok? Entonces, realmente, ¿cuál es la diferencia entre declarar un arreglo de una dimensión a dos dimensiones? Pues simplemente agregarle un corchete más. ¿Sí? Para que pongamos, en nuestro caso, columnas. ¿Ok? Y esto lo vemos gráficamente. Se convierte en esto, ¿no? Vamos a verlo aquí. Rápido. Desde que se nos acaba el tiempo. Entonces, yo tengo... Yo tengo un arreglo de una dimensión. ¿Sí? Y cuando yo creo un arreglo de dos dimensiones, lo único que estoy haciendo es agregar volúmenes. ¿Ok? Pero siguen siendo esas cajas que les comentaba. ¿Ok? Pues aquí tengo igual los renglones. Los cinco renglones, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí también, cero, uno, dos, tres, cinco renglones. Y cero, uno, dos, tres columnas. ¿Ok? Entonces, ahí estoy declarando un arreglo de... ¿Cuánto por cuatro? Tres por... Tres renglones... Digo, cuatro renglones por... Cinco renglones por... Tres columnas, perdón. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería? Sería un new... Si es renglón columna... Int... Renglón cinco... Columnas... Tres. ¿Ok? Y aquí fue un new... Int... De... Cinco posiciones. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, ahora lo único que tenemos que manejar es que cuando yo quiera asignar un valor al arreglo de acá, aparte de decir el renglón, ¿sí? Tengo que decir la columna. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hacerlo, pero eso ya en Eclipse, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a terminar... Bueno, se va a terminar ahorita la sesión, pero vamos a seguir nuevamente, porque no tengo la versión de paga.